Bueno, pues sí, efectivamente este no es nuestro año en cuanto a lesiones. Otro jugador acaba de caer y encima uno del que veníamos diciendo Jolín, qué bien está, cómo se está saliendo, ha cambiado o ha quitado, mejor dicho, el gluten de la dieta y está petándolo. Bueno, pues efectivamente Dani Carvajal acaba ser confirmada la noticia. Se rompe, Carvajal se rompe y estará fuera tres semanas de baja. Un auténtico, otro, mejor dicho, otra más, mala noticia, otro auténtico setback, otro imprevisto que desde luego el Real Madrid, no con el que el Real Madrid desde luego no contaba. Bueno, pues ahora ya sabéis, lateral derecho, entiendo que el recambio natural será Lucas Vázquez, pero en cualquier caso es obviamente, mira, están diciendo por aquí que hasta un mes podría estar fuera. Algo que evidentemente, pues, qué queréis que os diga, un auténtico desastre. O sea, es una sangría de lesiones lo que tenemos esta temporada absolutamente inabarcable. Dice, las pruebas a las que se sometió el lateral del Real Madrid le diagnosticaron una lesión en el Solio Izquierdo. Se perderá seis partidos. Madre mía, yo pensé que era menos. El objetivo es que vuelva en enero para la Supercopa. Bueno, yo sinceramente, qué queréis que os diga. Esto ya se va más allá de lo racionalmente aceptable. No es normal, de verdad, no es normal que una plantilla tenga como nueve o diez jugadores, además, primeros espadas, lesionados. Es trágico lo que estamos viviendo a nivel de lesiones. Yo no sé de verdad quién es responsable, quién no. Lógicamente esto, por ejemplo, con Zidane y Dupont. ¿Os acordáis que efectivamente terminó con el despido precisamente del preparador físico? Luego, además, hace poquito, Florentino despidió a Nico Mijic porque entendía que la gestión de la lesión de Arda Guller no había sido precisamente la adecuada. En fin, yo personalmente no sé qué vamos a hacer. Como digo, entiendo que será Lucas Vázquez quien reemplace a Carvajal. Pero bueno, ya veremos a ver que la temporada todavía, por suerte o por desgracia, es muy larga.